Cuartel General de los Magios ¿Quién todo el vino se tomó? ¿Quién a mis manos asesinó? ¡Nosotros! ¡Nosotros! ¿Quién tiene las manos de Perón? Dime que me lo robó ¡Nosotros! ¡Nosotros! ¿Quién no conoce a algún Sergio? ¿Quién te conoce a vos, papá? ¡Nosotros! ¡Así es! ¿Quién te quiere, compa, amigo? ¡Nosotros! ¿Quién arrociendo mató? ¡Nosotros! ¡Nosotros! ¿Quién me da algo para fumar o una casa en que vivir? ¡Nosotros! ¡Carajo de mierda! ¡Ahora denle like y suscríbanse, babosos!